En cada niño, imaginar una idea y hacer la realidad es un proyecto de vida, es un puente por cruzar, porque su educación es el mejor regalo de vida, asegúrele su futuro con su beca, el seguro que le hace en vida, o en caso de que usted falte, le resuelve el pago de la educación de su hijo. Seguros Monterrey Aetna, comprometidos con la educación por un mundo.